Hola mía, estoy aquí, bueno, provechito, provechito, aquí en el mercado comiendo, y chequense, ahí está, venga la alegría en la tele, para que me vean, ahorita vienen mis enlaces, estoy totalmente en vivo, y mientras, a comer. Aquí andamos recargando energía, tenía que comerme aquí, clavar el diente con todo el team, aquí mi camanógrafo, y con el number one, aquí provechito, mi Raulito, mi el aguacatito entrándole, como se debe, seguimos aquí, para ustedes, ¿verdad? Provecho. Compañeros de plena alegría en el foro.